El nadador tunecino Ahmed Afnaoui, de 18 años, ganó este sábado por sorpresa la final de 400 metros en estilo libre de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Afnaoui se convierte así en el segundo campeón olímpico de Túnez en la natación, siguiendo la estela de Osama Meyouli, dos oros olímpicos y una plata. Terminó con un crono de 3, 40 y 3.36, por delante del australiano Jack M. C. Luglin, plata, y del estadounidense Kieran Smith, bronce. No me lo creo, es increíble. Hoy me sentí mejor en el agua que ayer, en las clasificaciones. Soy campeón olímpico, afirmó. Simplemente metí la cabeza en el agua y ya está. Es increíble, un sueño hecho realidad, añadió. El crono de Afnaoui en la final olímpica es el tercero mejor del año en la distancia.